Duelo por equipos. A trabajar, pelotón Ghost. Mi bandería enemiga al descubierto. ¡Otra batido! ¡Vamos por delante! Enlace de SATCOM activado. Perdimos el liderato. ¡Vamos por delante! Perdimos el liderato. ¡Vamos por delante! ¡Vamos por delante! ¡Vamos! ¡Vamos! Despliegue de chaleco balístico listo. ¡Vamos! 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 Enlace de SATCOM activado. ¡Otra batido! Enlace de SATCOM activado Miembro de pelotón preparado Perdimos el liderato SATCOM aliado activo Compañero abatido Vamos por delante Oracle aliado en marcha Enlace de SATCOM activado Oracle listo para activación Estamos ganando Oracle aliado por encima Oracle enemigo vigile sus seis Perdimos el liderato Perdimos el liderato Oracle desactivado Enlace de SATCOM activado Detectado SATCOM enemigo Vamos por delante Caleco balístico listo Misión cumplida Un buen día de trabajo Música Dónde Ganado Caleco Gracias.